Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Ricardo Ponce, quien es acusado por Mayre Wings de abuso sexual, aseguró que ningún ser humano debería crucificar a otro ser humano, mucho menos en redes sociales y mucho menos en ninguna prueba legal. Y con esto rompe el silencio a través de sus redes sociales, pero dijo textual, si no hay pruebas legales señores, no pueden crucificar a otro ser humano. Así fue la respuesta tras las acusaciones de Mayre Wings, hizo en su contra por presuntamente crear una secta sexual en la cual manipula a mujeres para abusar sexualmente de ellas. Pero, déjenme les digo que esta Mayre Wings puso bastantes pruebas en su video, muy comprometedoras que pudieran servir de pruebas legales como dice este señor. Y es que el autodenominado, porque así se hace llamar, creador de autosanación, respondió ante estos señalamientos mediante un video en YouTube en la cual rechazó haber tenido los delitos y descartó los rumores sobre supuesta fuga del país. Y dijo textual, aquí estoy en México y no me he ido. Ningún ser humano debería crucificar a otro ser humano, mucho menos en redes sociales y mucho menos sin ninguna prueba legal. Hay personas y medios de comunicación que pretenden crear controversia sin ningún fundamento legal. Él asegura que esto comenzó como un producto de una reacción violenta originada tras supuestamente no lograr la sanación de su retiro y su mensaje a buscar obtener en la vida de quienes asisten a ello. Dijo también, sé que mi mensaje genera muchas emociones, que toca fibras muy sensibles y que todo eso simplemente para que puedas sanar tu vida. Cuando no se genera esta sanación, lo que se crea es una reacción violenta y eso fue lo que pasó en este caso. Pero ya hay un análisis de un psicoterapeuta que no lo deja bien parado y muchos especialistas, tanto psicólogos como psiquiatras, pues interpretan esto como una manipulación. Sin embargo, termino diciendo, no entraré en más detalles porque no pretendo crear más polémica y no más chisme. Eso no va conmigo. Sin embargo, se siguen uniendo más personas a denunciar a Ricardo y vamos a ver más adelante qué es lo que pasa. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias.